¡Vamos, Roberto! ¡El que llega primero al río, gana! ¡Cuidado, cuidado, un canario! ¡Cuidado, pájaro! ¡Roberto! ¡Te has tragado a un canario! ¡No llores! ¡Ha sido un horrible accidente! ¡Escuchá, Roberto! ¡Está vivo! ¡Abrí bien la boca, Robert! ¡Que tengo que poner la linterna! ¡Es Ignacio! ¡El canario! ¿Podés oírme, Ignacio? ¿Te encuentras bien? Sí, me encuentro perfectamente. Y saca esa linterna. ¡Podés salir ya! ¡Roberto tendrá la boca bien abierta! ¡No, no quiero! ¡Aquí me quedo! ¡Pero no seas cabeza dura! ¡Salí ahora, por favor! ¡No! ¡Si salgo, la gata Aurora me va a comer! ¡Si salís, nosotros te vamos a cuidar! ¡Y te vamos a llevar con tu mami! ¡No, no quiero! ¡Qué canario más testarudo! ¡Vamos a hablar con la gata Aurora y aclaremos esto! ¡Aurora! ¡Aurora! ¿Qué pasa? ¡El canario! ¡No quiere salir de la panza de Roberto! ¡Porque dice que usted se lo va a comer! ¡Pero qué locura! ¡Yo soy una gata vegetariana! ¡Está mintiendo! ¡Yo no miento! ¡Sal de ahí y dejo tranquilo a ese pobre perro! ¡No! ¡De acá no salgo! ¡Esperen! Creo que tengo algo acá en el delantal que nos ayudará y lo sacaremos. ¡Pimienta! ¡No me pueden sacar! ¡No funcionó! ¡Conozco a alguien que puede ayudarnos! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Hola Aurora! ¿Qué te traes por acá? Mis amigos necesitan tu ayuda. Él es Roberto. El perro de este niño que se llama Matías. Sin querer, Roberto se tragó a Ignacio el canario. ¿Quién ahora no quiere salir de su panza? ¡Pero qué locura! Un canario obstinado. Déjeme a mí que lo saco. Roberto, acóstate. No te va a doler. Voy a saltar sobre tu panza. Cuando tosas, un canario va a salir volando. ¡Pobre mi perrito! ¡Pobre mi perrito! ¡Qué locura! ¡Pufa! ¡No sale! ¡No me pueden sacar! ¡Escuchá, canario caprichoso! Salí de ahí y dejá en paz a Roberto. ¡Que no voy a salir nunca! ¡Pero nadie va a comerte! ¿Por qué no querés salir? No quiere salir porque su mamá lo está buscando para darle un buen baño. ¡Solo por eso! Despreocúpense. Yo lo sacaré. Disculpá, Roberto. Esto es necesario para que el pájaro salga. ¡No me pudiste sacar! ¡Qué al menos sube a mi perro, Roberto! No te preocupes, niño. Yo voy a sudar a tu perro. ¿Y mamá? Vas a salir inmediatamente de ahí. ¡O voy a entrar a buscarte! No, mi loco. No me quiero bañar. Voy a bañarte y vas a tener una buena penitencia por molestar a Roberto. Menos que menos salgo. Entonces entro a buscarte. Permiso, Roberto. Ya salgo. Vas a venir conmigo, canallo caprichoso. ¡Lo sacó! ¡Sí, lo sacó! Pepe, le perdona a Roberto. Perdón, Roberto. Ahora te voy a bañar. No comerás el piste azucarado por un mes. Amigos, muchas gracias por su ayuda. ¡Vamos, Roberto! El que llega primero al río gana. Pero eso sí, con la boca bien cerrada. No comerás el piste azucarado por un mes. ¡Vamos, Roberto! Gracias por ver el video.